Bienvenidos a esta meditación guiada para liberar a nuestro más poderoso ser para liberar el poder interno que todos y cada uno de nosotros poseemos te invito a que encuentres una posición cómoda y cuando te sientas listo o lista cierra los ojos porque hoy compartiremos un sueño y en este sueño nuestra creatividad será un elemento muy importante visualiza una oscuridad completa en tu mente y en esta hermosa oscuridad se oyen los pájaros y el viento un pequeño río alrededor te acercas lentamente a las orillas del río y puedes ver a una persona anciana meditando de su cabeza emana una maravillosa luz de diferentes colores intentas no molestar pero esta persona siente tu presencia y abre los ojos unos ojos que están llenos de luz que emana luz y te sonríe te llenas de curiosidad y le preguntas ¿qué hace para irradiar esa luz tan maravillosa? y si puede enseñarte cómo hacerlo la persona anciana te responde que hace muchos muchos años le hizo la misma pregunta a su maestro la persona anciana comienza a explicar su historia y dijo mi maestro abrió su pecho sacó sacó su corazón y de él sacó una llama preciosa luego abrió mi pecho sacó mi corazón y metió dentro esa llamita él volvió a colocar mi corazón en mi pecho y tan pronto como el corazón estuvo dentro de mí sentí un amor intenso porque la llama que puso en mí era su propio amor esta llama creció en mi corazón y se convirtió en un gran fuego y se convirtió en un gran fuego que no quema sino que purifica que purifica todo lo que toca este fuego este fuego tocó todas las células de mi cuerpo y ellas me dieron su amor me hice uno con mi cuerpo y mi amor creció y creció el fuego el fuego tocó todas las emociones de mi mente las cuales se transformaron en un amor fuerte e intenso y me amé y me amé de manera absoluta e incondicional pero el fuego seguía ardiendo y sentí la necesidad de compartir mi amor decidí poner un poco de él en cada árbol y los árboles me amaron y me convertí en uno los árboles me amaron y yo me hice uno con ellos pero mi amor no paró creció aún más puse un poco de mi amor en cada flor en la hierba en la tierra y ellos me amaron y nos hicimos uno y mi amor siguió creciendo cada vez más hasta amar a todos los animales del mundo ellos respondieron me amaron y nos hicimos uno pero mi amor siguió creciendo cada vez más puse un poco de amor en cada cristal en cada piedra en el polvo y en los metales y ellos me amaron y me hice uno con la tierra y entonces decidí poner mi amor en el agua en los océanos en los ríos en la lluvia en la nieve y ellos me amaron y nos volvimos uno y mi amor siguió creciendo y mi amor siguió creciendo aún más y más y decidí entregarle mi amor al aire al viento sentí una fuerte comunión con la tierra con el viento con los océanos con la naturaleza y mi amor crecía y mi amor crecía cada vez más volví mi cabeza volví mi cabeza hacia el cielo hacia el sol y las estrellas y puse un poco de mi amor en cada estrella en la luna en el sol y ellos me amaron y me hice uno con la luna con el sol con las estrellas y mi amor siguió creciendo más y más y puse un poco de mi amor en cada ser humano y me convertí en uno con toda la humanidad y la persona anciana concluyó donde quiera que voy con quien me encuentre me veo reflejado en sus ojos porque soy parte de todo y entonces la persona anciana abrió su pecho tomó su corazón con la llama preciosa en su interior y la coloca en tu propio pecho y ahora esa llama crece dentro de ti ahora eres uno con el viento con el agua con las estrellas con la naturaleza con los animales y con todos los seres humanos ahora sientes ese calor y la luz que emana de la llama de tu corazón de tu cabeza sale una hermosa luz de colores que envuelve todo tu ser estás radiante con el resplandor de amor y entonces rezas junto conmigo gracias creador del universo gracias por el regalo divino de la vida por el regalo divino de la vida que me has dado gracias por brindarme todo lo que realmente necesitaba gracias por la oportunidad de sentir este hermoso cuerpo gracias por vivir dentro de mi con tu amor con tu espíritu puro e infinito con tu luz cálida y radiante gracias por usar mis palabras mis ojos y mi corazón para compartir tu amor donde quiera que vaya te amo tal como eres y como soy tu creación me amo tal como soy ayúdame a mantener el amor y la paz en mi corazón y hacer de ese amor una nueva forma de vida y que pueda vivir en amor por el resto de mi vida amando por el resto de mi existencia amando por el resto de mi vida